esta semana santa 2022 bajo el lema aprendiendo a salvar vidas la defensa civil a través de la escuela nacional de gestión de riesgo hizo demostración de primeros auxilios básicos en causa de ahogamiento accidentes de tránsito intoxicación por alimentos o ingesta de alcohol siendo estas las variables comunes de muertes mayormente registradas para esta época del año en el país ahora bien sabes qué hacer en caso de emergencia lo primero es mantener la calma y aplicar maniobras para reanimación cardiopulmonar atención de una persona atragantada o herida y hacer uso correcto del extintor en caso de incendio recuerda la importancia de la vida es prioridad